¡Hola gente! Aquí estamos en Fallout 4, en nuestra parte número 18, y lo último que hicimos fue matar al Cazasins, ir a hablar con la amiga de Nick Valentine en Good Neighbor, que se me acabó de ver como se llamaba, y después encontrar el Freedom Trail. Mola un montón, porque tenemos una nueva facción, ya sabemos las tres facciones más poderosas, que son la Freedom Trail, bueno, cuatro son la Freedom Trail, el Instituto, los Minusmen, y la Hermandad del Acero, y ahora mismo la Hermandad del Acero y el Instituto de la Supremacía. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que tenemos más planes? Vamos a hablar con el Freedom Trail para que nos presten una mano. ¿Por qué el Freedom Trail al final? Porque me gusta más, es decir, son mejores personas y me están hablando por el WhatsApp, alegro. Pero bueno, antes de nada, tenemos que prepararnos, o por lo menos yo, así que voy a ir a Demon City, a vender unas cosillas. A ver. A ver. A ver. Si activas una mina hostil, una breve contra otra empezará a sonar antes de explotar. Si te das prisa, podrás activar la mina en ese plazo para desarmarla. Sí. Jamal lo haré. ¡Ah! Hemos pillado de noche. Pues vamos a ir a... a la casa de Kelos, que es una cama libre. Y vamos a dormir, dependiendo de las horas... ay, de la hora que sea, pero vamos. Que para mí que esta... la noche... casi ha recién empezado. No sé. Llamo a los Corazonadas. O X. A ver. Y no me voy a dejar ir a ver la servo... No me voy a dejar dormir con la servoalmadura. ¡Qué mala gente! Es este, eh. No, a las 3, anda ya. No era empezada la noche. Me parece que con esto por lo menos tenemos descansado Creo que era Y nos va a ir perfecto Vamos a ver Almadurilla Mola un huevo, eh La siguiente que consigamos se la vamos a dar a Nick Para que vaya perfecto Bueno, encima le gusta como estaríamos de robot Son un buen compañero Un tío ahí que le gusta todo lo que haces Mientras que sea bueno Sí Existe lo bueno y lo bueno No, venga Vamos Normal de que aquí no te dicen nada En plan de Ah, no, no puedes saltar así Es que voy a comprarte solo la munición Bueno, vale, tengo que vender Vamos a venderle Las señales del vértigo no nos valen Eh, no es que no nos valen Sino que no merece la pena venderla O sea, la pistola de Kellogg El servo puño Y la gran precisión pesa Es decir, el cerrojo de tubo Fuera Y ahora nos vamos a ir a atuendo Y Si guardamos esta armadura Con 300 no puedo comprar toda la munición que quiero Así que La siguiente que encontremos Que podemos montar Ya que Se pueden montar las armaduras Eh, será para eso Bueno También os voy a explicar una cosa Y es que A él le ponen 363 menos 561 Que es lo que me debe No me va a dar el dinero Que a él le falte Si lo doy a aceptar Es decir Es como si me dice Mira, tengo tanto Aunque te debo tanto No te voy a dar lo que te debo Así que Tener cuidado Bueno Chatarra No, no, no Aluminio no No, no Nube, primo Mi inventario Mi munición Mi módulo Mi chatarra Que me equivocado Que no tiene nada de aluminio En plan Poco En la que cuesta mucho Vale Cartuchas de escopetas Vale Eso Y Baras del 308 No me van a hacer falta Venga 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 Perfecto Va Uy Juego Me he equivocado Que sí, que sí Déjame Mi tiempo vale oro Sí Pista de aquel Se queda Vendré Dame la pistolita Que es inútil Vale Bien Nada más Con el sniper Y con la escopeta Y con la escopeta Y para el 108 nos dará ganas, así que vamos a ir a ver a el Friar on Tray bueno, digo una cosa interesante, por si no la comenté, hay una habilidad que se llama solo ante el mundo, algo así, y básicamente es que estás solo y te dan bonificaciones albóndiga no cuenta como compañero para esa habilidad, así que puedes llevar albóndiga y la habilidad puesta y va perfecto, ya que no lo cuentan como persona, es decir, para que no haya ningún problema ni nada así de salseo, porque no es una persona básicamente creo que Cosworth también contaba para, bueno, que no contaba para la habilidad en verdad, no sé por qué siempre es un pastor alemán, yo creo que debería haber puesto de tener otras razas mejor a la gente le gusta un Golden Retriever y mira dónde está su balde un Yorkshire, vale, un Yorkshire no, pero yo sé lo más río que tenía que dar en Galbóndiga y se ve un Yorkshire que arranca la cabeza a un sanguinario sería muy raro bueno, a ver lo diré una y otra vez cuando harán las malditas cargas dinámicas no es tan difícil muy bien muy bien por aquí, aquí al fondo es que engaña, porque tú vas así y dices, ya está, pared y no, ¿qué está hecho? ¿Dónde está, mona? si vamos a seguir tratándonos, tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista ¿sabes lo que es un sims, no? los conozco bien, el instituto los trata como su propiedad, como herramientas la ingenuidad está mal eso suena a la esclavitud exacto, así que intentamos liberar a los sims de su esclavitud darles una oportunidad real de vivir tengo una pregunta la única pregunta que importa ¿arriesgarías la vida por el prójimo? ¿y si fuése un sims? ¿arriesgaría la vida? eh, eh, volve a hablar con ella y decimos interceptor de señales incluso si uno de mis agentes me dijera eso sería escéptica y si es alguien desconocido escucha, es evidente que tienes talento creo que serías un gran activo para nuestra organización así que, demuéstralo lleva la operación conmigo si todo va bien, hablamos de ese planteo bien, vale espero que no me digan esta acción cuando te peleas con el instituto tienes que ir con cuidado cuando se presenta alguien nuevo en la pista eh, eh, precaución necesaria hace falta ser tan suspicazos parece que la simpatía es un lujo por aquí las precauciones son necesarias en nuestra actividad si subestimamos las capacidades del enemigo se acabó pero ya está todo aclarado respondo por ti nadie ha recibido un tiro aún así lo consideraría un gran favor personal si no nos vendieras el instituto no lo haré gracias pero dime ¿por qué esa confianza? he oído muchas cosas lo suficiente para querer darte una oportunidad de nudo que des quiere que te haga turista así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá qué desperdicio pues mira, te lo voy a decir claramente el ferrocarril te necesita me interesa tengo un trabajo es demasiado grande para mí pero perfecto para los dos si me ayudas atraeremos algunas miradas y des te invitará al revivo y luego si te metes en un río y necesitas ayuda tendrás a tus colegas del ferrocarril gracias a tus trabajos perfecto vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington allí te daré más de más vale, me he hecho hay que ir a Lexington lo que pasa es que para salir de aquí dejadme salir nada, por ahí no es que creo que desde aquí no nos va a dejar es que Lexington está aquí ah, nos voy a dejar desde este punto porque ya estamos bajo tierra es una peuna pero bueno venga, vamos ¡vamos! ¡Dram Forest! yo tengo que hacerme esta parte ya como cuatro veces porque siempre me fallaba el maldito programa creo que ya sabe por qué es vamos a ver a ver la verdad que tengo muchas ganas de seguir avanzando ya la parte del instituto porque ya me hicieron un spoiler por culpa de un meme y tengo ganas de verlo de verdad es que la historia promete bueno, a ver Lexington me acuerdo cuando uno de estos me mató de un zarpazo fue gracioso estábamos buscando a Kelog a ver a ver hoy día el ojo inyecto en Sarmorejo ¿eh? como ve si todos los Yohai salen en Unukon no os preocupéis bien pues por aquí es tened cuidado que pueden salir perros y demás hola es mejor que lo aprovechen con hechos salvajes con hechos salvajes pues ya está mejor ahorrarse que nos quiten vida y demás y aquí está Diko ¿te gusta el disfraz? voy de yermes este es mi montón de basura gilipollas apártate mola, ¿eh? tienes suerte de que no haya hecho uno de mis cambios de cana casi me engañas casi no te he reconocido de eso se trata lo del trabajo hace poco tiempo que el ferrocarril usa la Old North Church nuestra antigua base estaba bajo una froncación lo teníamos bien montado hasta que nos encontró el instituto suena muy mal la verdad es que eso suena fatal fue un desastre con T mayúscula a los supervivientes no les dio tiempo a coger nada así que vamos a ir a por algo importante que nos dejamos podría ser peligroso si el instituto sigue ahí esto podría ser muy peligroso nos lo tomaremos con calma hay que tanquear las aguas y si las aguas están llenas de bares retrocedemos y probamos un gusto tenemos un turista tiene información sobre la base así que vamos a obtenerla antes de lanzarnos por ahora yo iré de la clave muy bien símbolos que usamos para mirar las redes sociales seguirle señas y contraseñas puntos de intercambio y hasta un apretón de mano secreto un parque de la apretón de mano no se hagan en fin el turista debería habernos dejado el sistema os digo seguidle porque si no se bugueis desaparece y tendríais que hacer una carga tendríais que cargar la partida así que el turista está ahí delante sigamos bien hay otra marca ahí en esa señal posible chavotella limpiada abraxio industrial munición munición un rifle prefectuoso hostia espérate un rifle de caza los rifles de caza son vamos los rifles de caza se convierten en francotiradores no me lo creo tenía esto un rifle de caza con fuego con fuego fluorescente en serio encima con bayoneta tío que bueno mola vamos a probarlo venga Dicom que se buguee el cabrón venga Dicom venga salta el siguiente traiga venga creo que había uno después de pasar los cadáveres esto venga eso ya va bien no se yo ando muy lento nubes como mete segunda vamos anda camina ja ves el signo del centro significa que hay un aliado cerca nuestro turista toma la iniciativa en la conversación diga lo que te digo tú solo dí el mío está en el cabrón confiérate vale cuando venga tu colega que te parece si tenemos una charla oh gracias a dios ¿quieres un contador gamer? ¿quieres un maldito contador gamer? contra señala del ferrocarril el mío está en el taller ¿y este quién coño es? dijeron que enviaban a un agente no a dos lo siento soy un solo me enseña lo pasivo está bien el muro es mi testigo pensaba que estaba muerto ya era hora de que vinierais los del cuartel cabrones estás en peligro estás en peligro te apunte a un pequeño reconocimiento pero este dichoso es lo que un show vuestro está plagado de esos sims cabeza de lata tan hijos de perra si no me tienen ya enfilado me verán en cuanto salga de aquí estoy atrapado joder la fachada está fortificada más no poder han puesto minas por toda la maldita zona agradecérselo vale un momento aquí vamos a hacer una cosilla en ayuda a ver si tenemos cerveza cosas así nos da carisma y fuerza vamos a ver si tenemos algo más plan de cerveza y cosas así que nos dé carisma no creo que nos interesa en este instante no parece que no pues nada de verdad que no más fuerza de diligencia no bueno vamos a tomar la cerveza con la cerveza ahora le voy a dar suministro extra a ver si nos lo da has recuperado algo que nos sirva estamos arriesgando la vida ahí fuera venga vale vamos a hablar con Deacon no sé por qué no sé por qué se va Nick pero bueno está siendo honesto me ha parecido me ha parecido un tipo sincero eso me ha parecido la primera norma en el nuestro es no ir nunca contra tu instinto así que si le tomamos la palabra la puerta principal tiene niñas sims y otros divertidos y emocionantes premios así que vamos por el túnel de escape usa el túnel el túnel tiene que ser más fácil que un salto frontal más fácil pero no es un paseo tú llévanos a ti colega yo te cubro muy bien le vamos a llevar venga esto va por aquí ahí está ese es el túnel volviendo rápido no hay muchos enemigos pero tenéis que tener cuidado además que esta parte del juego está hecha para que la podáis pasar sí o sí es decir no necesitáis informática o la hacker ya es hora de que sepas por qué estamos aquí vamos a recuperar un prototipo desarrollado por nuestro buen doctor ¿quién es el doctor? si todo va bien pronto lo conocerás con ganas de ir pues vamos a buscar el prototipo contigo creo que tenemos posibilidades muy bien deacon abre esto no os preocupéis por eso os lo digo que está todo hecho para que no tengáis que preocupar la chapa pinchar ardilla hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado venga nivel 18 muy bien ¿eh? ¿no ha dado? no sé hombre a los enemigos les cuesta más tarde mientras avanzas con sigilo o en posición estática colega es útil vale cuidado que ahora hay ahí abajo sins así que mucho lo que ha dado creo que en este terminal no había nada interesante no a ver contado de torreta vale las rompieron así son estas dos chapa multifruta ¿qué? ¿qué? A ver ¿Qué es todo acá? De todo despejado y quedaban dos ahí esperando, ¿será ese gato de mierda? Célula, célula, chapa, su barbón, trojitas de ardillas, chapa, trojitas de ardillas, joder, esta gente le ha encantado a cazar ardillas por lo que veo. Funcione Funcione A ver un montón de torretas, activar Bueno, a ver sigilo ¿Qué es todo? yo me la cargaba, pero bueno, vamos a dejarla ahí por si acaso vale, vale, chao, le invitáis a Nick jugué a la garganta, a Nick pero Nick se ha bugueado ¿no? a ver la madre que te parió Nick, que susto ¿podrás desbloquear ese terminal? ¿no? no... ¿no? Viene aquí desde el medio. Chava Pincho. Cuidado. La celula. No voy a... ¿Qué se le ocurre? Ir así. Pues nada, hay los tres juntitos, ¿no? Pues a la mierda. Hostia. ¿Estoy bien cargado o qué? La opción, vale, ahora. Automático. Incendiario. Y mira, mira, fija. Anda ya. Una escopeta de combate. ¿En serio? Espera, espera, que la escopeta de combate es un buenísimo. No jodas, vamos a ver que ahora mismo tendrá menos daño. ¡Qué pena! Esta la voy a mejorar, vamos. En vez de... Si puedo mejorar antes la escopeta que el francotirador, lo hago. Porque cuando te hago un 64, más 15 daños... De incendiario, mete un montón. Además que está hecho para... Para eso, para pegar de derecho a la cabeza. Bueno, hostia, eso viene de tantos. ¿Eh? Ábrete, César. No hay que dejarla cerrar aquí. Ahí. Chapa. Ahí. Bueno, mira. Vamos a cogerle todo. Y luego lo vendemos. Es bueno, eh. Repartidor, mejora la probabilidad de badge. Bueno, hay un badge. Un impacto en badge. Y cuesta un 25% menos En puntos de acción Va muy bien Un poco de trabajo para armas A ver, vamos a probar Si podemos hacerle algo a la escopeta Estaría para defecto Intenta no apuntarte nadie Indispensable Ah, nadie indispensable Ya Dios mío Se pondría muy bien Se pondría 121 En verdad Mejoraría la cadencia de tiro Y un montón el daño Necesitamos aceite de aluminio Engranajes y tornillos Vamos a empezar Ya el armazón calibrado Que es aceite Bueno El cañón no mejoraba el daño Solo el alcance Pero un cañón largo También es muy bueno La culata es solo para precisión A lo mejor se supone que es esta Porque casi no le retrocede Cargador Bueno Eso es la mirilla Y una bayoneta Eso no es un silenciador Esto ya es Vamos El mango De una katana Y esta Y esta armazón Nos hace falta Muchas cosas ¿No? Uff La falta Pues no No podemos Bueno pues nada Vamos a salir Un placer Un definitely ¿Por qué? De todas luces Director your face And the enemy Pero si Yo no lo encuentro And the enemy esta el congelante o que? no lo voy a... ah bueno si verdad voy a ir enemigo a ver... ver el efecto venga Nick entras? venga entra ahi bueno si no ya sabe que usa el ninjutsu para salir ya esta bueno a ver aqui habrá algo botella de balbón valla de hebra bastón vivo blanca de fatora limpiada abraxo limpiada abraxo es de lo que mas hay y creo que de los que menos se usa no? bueno a ver sigamos common world common world no 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 si que que te cuenta que vuelvo a caer lo mismo no esta no ha caido bien Primero hay que hablar con Deacon, que ahora es... Buen trabajo Vamos a dar rápido, pero es que no me gusta su mentira Vamos a respaldar un momento la mentira a ver que sale Si no fuera porque tienes el prototipo, pensaría que no Último intento, la verdad es que quiero ver que sale de aquí Aunque no voy a seguir en ese que me voy a decir Es sacarlo y decirle la verdad de todas maneras Ah, último intento, si no ya le decimos la verdad y punto Todo lo que ha dicho el estirpulo, lo tienes Si no fuera porque... Tornar, amigo mío Mayormente, pero no había 100 y Vicon estuvo conmigo en todo el tiempo Otra vez adornando la verdad, eh? Al final se lo había enviado, ¿sabes? No te eches flores Vale, intentad, mira, eh No te he dicho que Dicon recurriera a un equipo completo, Lori incluida, para adquirir ese prototipo Pero en lugar de eso, los dos solos habéis despejado toda la centralita Tendrías que estar no capaz de no ficharlo, pues Sin duda le has producido una buena impresión a Dicon Nunca había hablado, o mentido, también de alguien Te doy la bienvenida al ferrocarril Un militar ferrocarril Creo que somos muy afortunados de tenerte Entonces está al centro Ahora tenemos que saber como llamarte La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave ¿Cuál es el tuyo? Profesor, ningún nombre en código, reparador, más opciones No, esto no funciona así Tu vida, tu nombre, tu elección Oh Diana Susurro Engatusador Susurro No sé Por eso del francotirador de lejos ahí Y uno menos Molaría Así que Susurro Llámame Susurro En honor a Tony Oh En cualquier caso es muy apropiado Tu primer orden oficial es entregar al doctor Carrington su prototipo Y ver si necesita que le eche en una mano Pero primero, es hora de conocer al resto de la banda Creo que deberíamos hablar de esto Claro Así que ten cuidado al entrarse Lo único que se sabe muy bien Vale Es solo que ya llevamos un tiempo viajando Y creo que la distinción de la información va a ser equitativa Tú me has enseñado tus trazos úcidos Pero todavía no sabes nada acerca de mí Creo que me corresponde equilibrar la vacuna Así que, ¿hay algo que quieras saber? Mmmmm Uh, antes de terminar el capítulo saber sobre Valentine Uff En verdad hay ganas, eh Así que... ¿Quién eres? Eh... Que nada Es una pregunta a la que intento dar respuesta desde hace mucho tiempo Sé que soy un SINF Un producto germino en el instituto Pero soy mecánico No un producto de bioingeniería como los SINFs modernos que atrapalizan a todos hoy en día En vez de revisiones a mí me hacen modificaciones Pero mis recuerdos, mi personalidad Se los quitaron en un pod que se prestó voluntario para un experimento antes de la guerra Me escanearon el cerebro y lo copiaron en el hardware que tengo entre mis orejas No sé por qué quisieron hacer un robot basado en un pod anterior a la guerra en vez de en un cerebro Pero oye, quizás por eso el instituto metió a la basura en vez de convertirme en uno de sus cazadores de profesores ¿De mi época? Espera, el mico original era de mi época Pues sí Y por eso cuando acabé aquí fuera mi despertar fue muy brusco Recuerdo despertarme un día en un montón de basura Un cuerpo destrozado y la cabeza llena de los recuerdos de un hombre muerto hace doscientos años Solo diré que fueron dos semanas difíciles Por aquel entonces la gente no sabía mucho de los hijos Así que la mayoría de las personas me trató con más precaución que hostilidad Pero los niños no sentían miedo Creo que se llamaron Jim Fue el primero en hablarme después de que el instituto me diera la matada Mi primer contacto humano en este mundo Me estuvieron interrogando una hora Cuando se dieron cuenta de que no era peligroso Los otros del barrio vinieron a ver a un mecánico Al final fue una velada agradable El mecánico del barrio me dio un buen repaso sin cobrarme Aquí ya me trató como a un ser humano Desde entonces he intentado devolgar el ser Es un rasgo muy poco común Algo que he visto que te agrada En parte por eso me he quedado tanto La bondad engendra bondad Si te portas bien con la gente La gente se portará bien contigo Siempre lo he creído No puedo estar más de acuerdo Bueno, supongo que te habrás hartado de escuchar un pabloteo Deberíamos cuidarlos Segundo Hablar ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Relación Solo quería comprobar Saber como crees que van nuestro ¿Qué puedo decir? Me gusta tu estilo Quieres ayudar a la gente Ojalá todos mis compañeros fueran así Eso es todo Lo he entendido Bien Bueno Enorme Bueno espero que les haya gustado Si es así Dejame un like Por favor Soy de alguien que le pueda gustar la vida Pasárselo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Adiós